Música Mi querida familia Tomasina reciban un cordial saludo desde el Centro de Evangelización y Cultura Hemos venido acompañándolos en sus hogares con mensajes y reflexiones que nos invitan a lavar nuestra historia a lavar nuestra vida, a lavar ciertas partes del cuerpo para ser hombres y mujeres nuevos Hoy quiero regalarles un texto bíblico y es el libro de las Lamentaciones en el capítulo 5 versículos 1 al 22 En este relato el pueblo de Dios reconoce que se ha apartado de Dios porque ha cometido errores y por qué no decirlo pecados que lo llevan a alejarse de esa gracia y de una u otra forma empiezan una cadena que va a desbocar en muerte y desolación El pueblo pide, aclama que Dios vuelva a protegerlos que Dios vuelva a estar con ellos Ellos quieren volver a la gracia de Dios Nosotros en este momento coyuntural pedimos que Dios nos libre de la muerte Pedimos que Dios nos libre del dolor de despedir un ser querido por esta pandemia que no nos atrevo Hoy, Sábado Santo debemos prepararnos para sacar de nuestra vida aquellos elementos, aquellas acciones, pensamientos palabras que nos alejan de Dios El mundo va a cambiar El mundo tiene que cambiar Pero nosotros realmente debemos ser el cambio de ese mundo sepultando aquellas acciones y decisiones que no nos ayudan a reconciliarnos no nos ayudan a ser familia no nos ayudan a vivir unidos no nos ayudan a estar en la gracia de Dios Este tiempo de cuarentena no es el fin Es el momento de repensarnos de limpiarnos de lavar nuestra vida de lavar nuestra mirada ver con ojos de esperanza ver con ojos de amor ver con ojos de ternura el mundo a nuestros hermanos ser misericordiosos Hoy, en vísperas de la resurrección de Cristo los invito querida familia Tomasina a ser diferentes a pedir la gracia de Dios para que como hombres y mujeres de fe resucitemos y con nosotros resucite nuestros hogares nuestras familias Dios los bendiga y que Dios les dé la fuerza para lavar su mirada y no ahogarse en un vaso de agua gracias por ver el video y no ahogarse suscríbete y no ahogarse no ahogarse CC por Antarctica Films Argentina